Me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú digas Abrázame como si fuera una, la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Si no te vas, te olvidarás que un día Subiendo la cuesta arriba, señores, del 152 Pacheco Pass Rumbo a Huatomil, California, la ciudad lechuguera Casi llegándole a donde sale la güera Aguas, colegas, aguas con la güera Hablando de la güera Realmente les voy a contar la historia Aquí sale una mujer Una mujer, pero no cualquier mujer Aquí arribita, ya casi subiendo Cuenta la leyenda que por aquí los troqueros se quedan a dormir Y uno que otro por ahí le sale la señora, muchacha, que se yo Pero ya no despiertan Así que cuidado Tal vez muchos de ustedes sepan la historia Aquí me dio la güera Por ahí iba platicando Al otro día un colega Que iba con su amigo por ahí Que falleció por acá de este lado Exactamente Y ahorita me voy a orillar para que miren ustedes Y van platicando Y que dijo Me siento cansado, con sueño Me voy a dormir aquí Voy a echar un sueñito de una hora, dos horas Después le llegamos El otro le dijo No, yo me voy hasta allá Ya te espero Dice Yo ya no lo hago Acá me quedo En el amarillo Por aquí Están estos acá Y que Este compa llegó allá A la compañía Aquí mérito por esta área Cuenta Por si las dos Mejor no vuelvo Este Entonces le hablaba Y que nunca contestó El colega al teléfono Entonces le entregó su carga Y todo Y ya de regreso Por aquí Y lo miró Lo miró todavía dormido Le habló y no contestó Se orilló Según Y que El colega Pues ya había colgado los telices Así que Son unas de las historias Que encuentran por ahí Los colegas Se han sabido Se han sabido de tres Tal vez más Quien sabe Son los que he escuchado Por ahí Durante el camino Que bueno Recorriendo Según Según Hace años atrás Una señora fue atropellada Por esta Pues por aquí Más o menos No sé dónde Al cambiar una llanta California Bueno y los dejo señores Échenle ganotas Una breve historia Por ahí se escucha Se suena Muy seguido Entre los troqueros Acá del Interestatal 5 152 101 Por el estado De California Voy a empezar a descolgar Y bueno Pues ahí los dejo Recién Las dos manos Para el volante Buenas tardes Siguiente Dere